¡Van derrochando! ¡Elegancia, talento y juventud en la nueva generación! ¡Para el deleite de su público! ¡Es la orquesta folclórica purita calidad! ¡Embajadores guapos de América! ¡La fuerza de Nilo Salas Vilcapoba, Roy Puris Luna y Freni Mercado Castro! ¡Se hace sentir ahora mejor que nunca! ¡Con producciones Sonovisión Perú! ¡Así que quiero ver bailando Angélica Gómez Macurín! ¡Dale, dale, duro! ¡Isa parejita! ¡Qué bien goza! ¡Luis Mendoza Vilcahuadá, mi esposa! ¡Y ahí están las hermanas Isabel y Vicky Aillón Román! ¡Así, con gusto! ¡Vamos! 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 ¡Y para los engreídos! ¡Miguel, Juan y Jesslin Salvador de la Cruz!